Ahí está para instalar, ¿verdad? Bien, maldita es aquí todo, lo mismo, lo mismo ¿Pero qué fue? Pues ya para toda la gente chorrido Para Tommy Brothers, para Coquita ¿Para qué meco? Mira, la gente más linda que el día de hoy estuvo conmigo en el aniversario Para el octavo aniversario en Mangón Para toda la gente de Cocharca La gente maravillosa, recontra Saltero Tomás, Tomás, te pregunto luego para el cerro San Cosme Que va a probar algo La vaca esto que está borracho es todo Es más, nadie ha invitado a este cola hoy Por aquí Maravillosa